hola a todos bienvenidos a de todo manual hoy vamos a hacer este lindo y fácil gorro de pintor que es el compañero del disfraz de túnica de pintor que habíamos hecho en otro vídeo si te gusta el vídeo si te gustan los disfraces no olvides suscribirte al canal darle un me gusta al vídeo y compartirlo con todos tus amigos todas sus amigas utilizamos tela de tnt así se llama esta tela es en color negro vamos a cortar una tira de tela que podemos utilizar otro tipo de telas no nos preocupemos las que tengamos a mano la que tengamos en casa la que sea más fácil de conseguir vamos a cortar una tira de tela en color negro de 10 centímetros de ancho y vamos a medir la circunferencia de nuestra cabecita de la cabecita de la personita que se vaya a poner el disfraz y cortamos esta tira de ese largo también vamos a necesitar cortar un círculo de tela podemos utilizar moldes compases utensilios que tengamos en la cocina necesitamos un círculo aproximado de 39 centímetros de diámetro puede ser un poquito más un poquito menos no nos preocupemos y vamos a ir banal este círculo para fruncir toda su orilla queremos que quede más pequeño y todo fruncido hilvanamos con hilo blanco colocamos en una aguja y muy fácilmente en muy poquitos minutos vamos a lograr este paso este gorrito es muy fácil de hacer parece un poquito complicado pero realmente es muy fácil en muy poco tiempo vamos a terminar nuestro disfraz de pintor una vez hilvanado nos va a quedar así fruncimos todo hacia arriba y vamos a hilvanar toda la vuelta del gorro y toda la tira uniendo las dos cosas toda la vuelta del gorro nos tiene que dar justo el largo de la tira que hayamos cortado que es la medida de la circunferencia de la cabeza este tipo de disfraz lo podemos hacer para todas las edades es muy fácil muy rápido bueno aquí ya hilvané y cosí toda la vuelta ya saqué el hilván también saqué todo el hilito de color blanco está cosido en toda la vuelta aproximadamente a un centímetro de distancia del borde también uní los dos extremos de la tira podemos coser a la máquina o también podemos coser a mano doblamos ahora esta tira hacia arriba y aquí vamos a tapar la costura y ahí también vamos a coser o a hilvanar primero si nos es más fácil hilvanamos y luego cosemos esta tela que tengo yo acá que se llama TNT no es necesario hacerle dobladillo pero si nosotros tenemos otro tipo de telas que se deshilachan aquí en este lugar nos conviene hacer un pequeño dobladillito hacia adentro para que nos quede bien para que después no se deshilache que quede súper prolijo vamos a hilvanar en toda la vuelta y luego vamos a coser este gorrito calza justito no necesita elástico no necesita velcro tomamos la medida recordemos de toda la vuelta de la cabecita muy bien aquí tengo mi gorrito de pintor casi terminado faltaría una cosita más vamos a utilizar un pequeño trocito de tela este pequeño trocito de tela lo vamos a ir enrollando así vamos a coser uno de los extremos para que no se desenrolle que quede así simplemente damos unas pequeñas puntaditas para unir y ahora en la parte de arriba del gorro vamos a unirlo a este utilizando también unas pequeñas puntaditas con la aguja y ya está así de fácil le colocamos esta partecita de arriba que es la que le da la gracia al gorro la que lo hace diferente y ahora vamos a tomar uno de los lados del gorro y lo vamos a doblar así hacia afuera y hacia abajo vamos a unir este doblez que estamos haciendo con pequeñas puntaditas con hilo del mismo color para que el gorrito baje hacia uno de los lados y quede súper parecido a un gorro de pintor de verdad y así nos ha quedado terminado nuestro gorrito de pintor para un disfraz que en otro vídeo tenemos la túnica que también fue muy fácil de hacer los disfraces son muy divertidos si es para niños a ellos les encanta estar disfrazados aprovechan todas las oportunidades un disfraz de tela es durable lo podemos lavar una y otra vez este gorrito es muy fácil muy rápido en poquito tiempo lo tenemos terminado en color negro hicimos la parte de abajo la parte de la cinta con la medida justa del contorno de la cabecita fruncimos la parte de arriba que era un círculo unimos esto arriba le pusimos el detallecito de los gorritos de pintor y doblamos hacia uno de los lados y unimos con unas puntaditas con aguja y hilo en color negro bueno amigos espero que les haya gustado que les sea práctico útil muy fácil de hacer si te gusta la idea si te gustan los disfraces no olvides suscribirte al canal darle me gusta al vídeo compartirlo con tus amigas tus amigos tus familiares tus seres queridos y nos vamos a ver en el siguiente vídeo con una genial y divertida propuesta nueva chao nos vemos